¡Suscríbete al canal! Pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua fría, y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería. Óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un muro, y me hubiera arrastrado siempre, 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 aunque hubiese sido vieja, y todos los hijos de tu hijo me hubieran agarrado de los cabellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!